Hoy les voy a hablar de un tema bien interesante, de algo que podría ser Lost Media, porque cabe la posibilidad de que exista, es un mito. Se sabe que estuvo ahí, es seguro, que estuvo muy cerca de ser el primer Guilty Gear, una saga icónica de la historia de los videojuegos de pelea, y que si bien alcanzó su clímax en el siglo XXI, esta tiene una trayectoria muy vasta desde los 90. Una de las grandes curiosidades es que el primer juego era un poco diferente visualmente a lo que terminó siendo, y si bien no tenemos un gameplay como tal o algo que realmente pruebe que era muy parecido al primero, la historia es digna de contarse, porque tenemos pruebas de que por lo menos visualmente no iba a ser igual. 1996, Daisuke Ishiwatari trabajaba en SNK, él estaba en el proyecto Last Blade, donde participó tanto en temas de programación como en el diseño de los escenarios. El juego sale y él se va de SNK junto con un equipo de programadores que estaba allí y terminan en Arc System Works, una compañía que no era muy conocida en el ambiente del fighting, pero que ya había hecho cosas como los juegos de Sailor Moon, tanto el de pelea como el Virema. Daisuke es un tipo que es multifuncional, el tipo diseña, programa, canta, compone, hace de todo, y él tenía en mente un juego que obviamente fuera parecido a Street Fighter, porque pues era el juego más popular, el que estaba en la vanguardia, pero que tuviera cositas de las que él ya había hecho o había visto en SNK. Lo curioso del asunto es que, si bien nosotros conocimos este Guilty Gear para PlayStation 1 exclusivo en su día para la consola, la imagen mental que tenemos es que era un juego 2D, muy cofero de inicio, muy juego de SNK, roto, recontra, re roto, pero divertido. Ese juego fue un caso raro porque vendió bastante bien, los japoneses apoyaron mucho el proyecto porque, si bien era medio injugable, si no le limitabas varias cosas, había un potencial ahí. El diseño de los personajes era tremendo, la movilidad tenía una dinámica muy buena, la música era excelente, los escenarios estaban interesantes, o sea, Ishii Watari se había gastado bastante en que esto fuera así, de por sí, si ustedes hacen memoria, los escenarios de Last Blade, tanto del 1 como del 2, que también se dice que trabajó en el 2 pero no está confirmado, son excelentes. El tema es que el Guilty original, el verdadero Guilty Gear de Missing Link, que se llama en Japón, no iba a ser así, el aspecto real del juego y con el que pudo haber salido era este, un juego con diseños en 3D. Se suponía que el juego original era algo así como un juego con CGI de la época en 3D pero que previamente eran renderizados en 2D, algo así como el padre del cel shading que vivimos muchos años después en juegos como Guilty Exard, solamente que ahí era al contrario, eran diseños 3D con un filtro encima que los hacía ver 2D. Estas capturas que vemos de la época se ve como se desglosaba de a pocos cómo iba a funcionar el juego, cosas como el insta kill, que ahora en Strife no está y que sería la postre, la marca registrada de Guilty Gear, incluso te hablan de la animación de Taunt y de Respect que no hacían nada más, más allá de liquidar la moral de tu rival, el Gumball Attack o cosas como los movimientos de desesperación y demás, realmente no sabemos qué tan diferente pudo haber sido la aplicación de todo esto porque el juego es un misterio cómo se jugaba. Aún así, a mí lo que me intriga un poco no es en sí mismo cómo iba a ser mecánicamente porque pues ahí podemos dilucidar un poco cómo pudo ser. Lo que me hace ruido es la descripción de los personajes y todo lo que está en este artículo porque está demasiado detallado para hacer algo que llevara poco de desarrollo porque si bien es la misma cantidad de personajes que vimos en el que conocimos y los diseños son muy parecidos, la verdad es que está demasiado detallado todo esto como para hacer un juego que fuera solamente un prototipo. Los personajes cada uno tenía su sinopsis y ya tenían unas características que no iban a cambiar mucho. Sol, Milia, Sato, Mei, Axel, Kai, el Dr. Ballhead, Cliff, Pote y Chip serían los personajes que veríamos en los dos juegos. Según la historia de cada uno que se ve acá, Sol se había robado el sello del fuego y al ver que había un torneo donde podía tener lo que él quisiera porque tenía el privilegio de escoger lo que le diera la gana, se decide ir a participar porque el tipo es fuerte y va a ver qué puede lograr allá. Milia queda huérfana y la crían en una organización de asesinos pero se quiere escapar así que decide irse de allí no sin antes participar en el torneo para así ganar dinero para tener una vida nueva. Sato es un man que está preso y con el privilegio del torneo quiere salir de prisión. Mei quiere liberar a Johnny de la cárcel porque se enamoró de él y casualmente él fue el que la crió. Axel es un viajero del tiempo y quiere regresar a su época original. Kai quiere saber quién organiza el torneo pero también vencer a Sol que es su rival. El Dr. lo obliga a las Naciones Unidas a participar en el torneo o sea porque si vaya por traumado. Cliff quien era conocido por ser el más fuerte del mundo quiere regresar del retiro para demostrar que sigue siendo el mejor. Pote que no tiene rivales en sus tierras va al torneo a ver si le dan nivel. Y Chip básicamente según lo que dice aquí superó su adicción a las drogas y quiere destruir a la organización que mató a su maestro. Algo lindo de estas descripciones que se dan es que te da una ligera idea de qué hace el personaje y cómo pelea. Por ejemplo Sato con su sombra que para ese momento era un personaje rarísimo de ver. Chip que es rápido pero con poca vida. Pote que es lento pero muy fuerte. Sol que es bueno en todo y así. Cada uno te va dando algunas ventajas dependiendo qué juegues. Eso sí al ponernos a divagar con esto nos surgen diversas preguntas que están sin respuesta. A pesar de que hay rumores en tierras japonesas de qué pasó. Porque este juego así como lo ven y el por qué lo cancelaron. Es un misterio. Eso sí voy a hablarles de la que yo creo que puede ser la teoría más plausible. Porque viendo que este juego estaba tan avanzado no me explico por qué lo cancelaron. Vamos a recapitular. Ishigwatari se va de SNK y forma en Arc System el equipo Neoblot o Nueva Sangre en español. Este grupo está conformado enteramente por gente de SNK. Ellos al mando de Daisuke quieren hacer un juego que tenga un poco de todo. Se dice en las calles niponas que el título al mostrarlo hacía en revistas y demás estaba a un 80% y es muy probable que sí porque si detallan las capturas y la forma en que te venden el juego. O sea cómo se ve, los diseños, los renders, los escenarios, la forma en que te describen los personajes y demás es de un juego ya hecho. O sea estaba en la fase donde se retocan temas jugables, pulir temas de bugs gráficos y temas de depuraciones finales, algunos diseños que de pronto estén por ahí mal, cosas de producción y demás. Pero entonces ¿por qué salió así y no así? Hay rumores que dicen que a todo el staff de Neoblot y gente que lo jugaba le gustaba el juego, que era divertido y que las mecánicas del instakill, los supers, los golpes, el dash aéreo y todo eso les parecía muy divertido. Pero al darle el juego a Daisuke y probarlo les dijo, no, esto es infumable, no me gustó un carajo cómo se manejan los personajes, el tipo jugó y no le gustó nada. Y dio la orden a todo el equipo de que desecharan el juego entero y lo rehicieran a 2D. O sea, así de la nada, básicamente liquidó un trabajo de quién sabe cuánto tiempo, con un montón de plata invertida, con un montón de cosas hechas y con todo ya básicamente para depurarlo y mandó a hacerlo en 2D. Dijo, no sirve, empiecen de nuevo. Esta jugada, de ser cierta, fue una de las apuestas más vastas de la historia de los videojuegos de pelea, porque hacer un juego al nivel de lo que mostraron en esa época era un dineral. Y teniendo en cuenta que el juego en 2D realmente no era el gran juego porque estaba súper roto, la verdad que fue un golpazo de suerte terrible que esto haya funcionado. Normalmente los proyectos que les pasa a esto son un fracaso brutal. Y es que pónganse a pensar, Ishiguatari en ese momento no era conocido. O sea, el tipo era alguien que trabajó en SNK, que sí, había trabajado en unos cuantos juegos de culto como el mismo Last Blade, pero no era Takashi Nishiyama, que es uno de los padres del género prácticamente. Eso sí, en el tema Guilty él era amo y señor, porque no solo estaba en el tema del diseño, arte y demás, sino que también el tipo era la voz de Sol, compositor de varios temas de la saga y básicamente era Dios. Si él decía que algo estaba mal, no se hacía y no había vuelta que darle. Al final la jugada le terminó saliendo porque si bien este juego tuvo su boom cuando los juegos de pelea no eran lo que fueron en los 90, sí fue una pieza clave para que mucho de lo que fue Guilty Gear en su día y Blast Blue también sean lo que son. Lo peor es que hay un mito y es que supuestamente hay una copia de este juego por ahí circulando en el bajo mundo de los videojuegos de Japón. Se dice que alguien tiene el juego original, o sea, el Guilty en 3D, y que lo tiene escondido bajo llave. Si bien esto siempre se dirá porque nos encantan los mitos, puede ser que sea verdad, porque en este mismo canal hemos hablado de cosas que hace 15 años eran impensables y luego se terminan corroborando que sí existían. Pero de ser cierto que existe una copia de esto, sería espectacular que lo podamos ver en acción, porque de verdad esto sería una reliquia y sería uno de los santos griales de los juegos de pelea, porque solamente habría uno, no se sabe de otro más. Y antes de irme quisiera agradecer a Ishtar que me ayudó muchísimo con la investigación de este tema, muy agradecido porque ella me ha ayudado en bastantes videos y por la ayuda de este video me gustaría agradecerle muchísimo. Así que gracias a ella que me ayudó con esto. Y si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más placer, compartan para que más gente lo vea. Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. ¡Chao! See you next time guys. chau y y 9 10 12 Thi 14 14 14 12 14 15 17